El final es una carrera de subidas largas, donde al final la gente que es fuerte tiene un punto a favor. Es verdad que las bajadas van a estar técnicas, porque ahora la nieve está húmeda y por la noche va a helar, entonces con cuidado de no hacerse daño, y al final es una carrera que para los subidores también tiene sus puntos fuertes, entonces apretar y darlo todo mañana. El recorrido pinta muy bonito, técnico y alpino. Hemos reconocido las dos últimas subidas y las dos últimas bajadas, y las bajadas, pues bueno, hay nieve recién caída bastante, pero bueno, seguramente con el sol y así, pues mañana se dificulten un poco las condiciones, pero bueno, yo creo que va a ser una bonita individual y para despedirnos de daño, así que estará guay. Gracias. Es muy bonito, las condiciones son muy buenas, hay nieve en abundancia, y bueno, caldrá ver esta noche qué temperaturas hacen, ya que bueno, la nieve está hoy un poco pesada, y si hace un poco de giro por la noche de mañana quizás nos encontraremos crosta o quizás nieve dura a fuera traza, que bueno, puede estar complicado el tema. Y en cuanto al circuito, pues la verdad es que muy bien, son seis subidas, dos tramos a pie, bastante técnico, y creo que saldrá una buena carrera.